Me voy a contar algo que pasó en la semana. Esto, por supuesto, que es un material, los periodistas manejamos información, que no siempre tienen la confirmación de las partes, pero en este caso yo te he entendido que Jorge Lanata se comunicó con Sierra Chica, puntualmente con Carlos Robledo Puch, que no era un desconocido para él. Por supuesto, como periodista que es Lanata, tenía una interacción con la información que recibía y toda la historia de Robledo Puch. Y en determinado momento, aparentemente, según lo que dice Robledo Puch, por eso se enojó muchísimo con Lanata, Robledo Puch aceptó el llamado de Lanata, porque no cualquiera se puede comunicar con Robledo Puch, no es fácil. Él recibe entre 7 y 10 cartas por día en la cárcel de gente que lo trata de comunicar, lo trata de establecer una comunicación personal y periodistas que quieren lograr sus entrevistas. y finalmente acepta la llamada de Lanata y parece ser que le dice barbaridades. Lo trata de gordo, se mete con su sexualidad, habla de adicciones, lo insulta mal. ¿Y a qué se debía esto? Aparentemente, y es algo que Robledo Puch no había contado, Robledo Puch, cuando Lanata tenía un problema de salud donde estaba a punto de ser trasplantado, le escribe una carta diciendo que le ofrecía uno de sus riñones, que le ofrecía justamente para el trasplante, un órgano que necesitaba Lanata, y Lanata nunca le respondió. Y eso fue muy mal visto y muy mal tomado por Robledo Puch, que lo tomó como una desconsideración, porque sintió como que Lanata no le respondía por su condición de preso. En esta oportunidad Robledo Puch se cobra la gran revancha, porque no solo le dice que no a la entrevista, sino que le dice barbaridades en lo que fue esta llamada telefónica. Por supuesto que cualquiera de las dos partes están en su derecho de desmentir lo que estoy diciendo, pero sé fehacientemente que esta comunicación y este diálogo existió, y fue en esta semana que pasó. Lo quería contar, antes de presentar a los invitados de hoy, vamos a presentarlos entonces, primero voy a presentar al señor Mario García, ex inspector general jefe del servicio penitenciario de la provincia de Buenos Aires, y también responsable en algún momento de Sierra Chica, y que en determinado momento fue pedido en un traslado de unidad penitenciaria a partir de un motín que se dio. ¿Esto es así? Es totalmente así. ¿Es la primera vez que está en televisión? La primera vez. ¿Tan nervioso? No, no. Bueno, bienvenido, bienvenido. Bueno, Lizardo Moure, ya nos conocemos. Tengo entendido que Robledo Puch estaba bastante enojado con su última presencia en el secreto verdadero, a partir de la ventilación de algunas cosas que tuvo que ver con la primera declaración de Robledo, que la tomó usted. Efectivamente. Es así, abogado, responsable del juzgado de San Isidro. Secretario. Secretario del juzgado. Secretario del juzgado. Perfecto. Alejandro Fargi, psicólogo forense. Es así. Y bueno, una vez más tenemos a nuestro colega Gustavo Carabajal, que nos visita, uno de los pocos periodistas que ha tenido acceso a Robledo Puch en la cárcel, y que en determinado momento nos ayudó a clarificar lo que era una historia de una carta de Luis Ortega, que fue el que hizo la película El Ángel, una interacción donde, bueno, tomó partido y nos dio, digamos, una mirada diferente con respecto a lo que se sabía. Y por supuesto, Nora Abrioso. Buenas noches. Nuestra compañera de siempre. Y también Sofía Macalli, bienvenidas. Gracias. Bueno, arrancamos. Vamos a hacer un pequeño informe para entender, vamos a presentar a Mario Escar García, inspector general y jefe de servicio penitenciario de la provincia de Buenos Aires, puntualmente la unidad número 9, ¿no?, de La Plata. La 9 estaba Robledo Puch cuando se fugó. Le vamos a ahorrar salido. Vamos a ver un poco lo que es su ficha técnica para que el televidente sepa dónde nos estamos metiendo. Dale. Es un hombre especial, arriesgado, atento a su profesión, fiel a sus principios, padre de dos hijas, abuelo de dos nietas y sostiene que en las cárceles de Argentina hay presos mucho más peligrosos que Carlos Eduardo Robledo Puch. Por supuesto que hay un arrepentimiento. Si no, no podría haber aceptado por gracia a Jesucristo ni ser salvo hoy día. ¿De qué, por ejemplo, se arrepiente Robledo Puch? Me arrepiento de los delitos que he cometido. ¿Volvería a hacer las cosas que hizo? De ninguna manera. De ninguna manera. Porque... Es decir, que cuando llegó este libro a sus manos, que es la Biblia, ¿ahí cambia su vida? Ahí cambia mi vida. A pesar de que los años pasaron y la historia escribió a dos manos su propia versión, Mario Oscar García tiene vivencias inalterables de aquellos días en que era inspector general, jefe del servicio penitenciario de la provincia de Buenos Aires, con asiento en el penal de Sierra Chica. Un motín pidiendo cambios en la política penitenciaria, en la unidad número 9, ubicada en la calle 70 y 10 de la ciudad de La Plata, lo obligó a abandonar Sierra Chica para ir a La Plata. Corría el año 1973 y Mario se entregó a los presos como rehén, a cambio de 16 personas que los convictos tenían bajo su control. Durante el mes y medio que estuvo allí como rehén, convivió y conoció a Robledo Puch. Jugó con él al ajedrez y era el responsable del lugar cuando Puch decidió escaparse con un cómplice y ganar la calle por 68 horas. A él se le escapó. Parte disciplinario. Se lo menciona, por ejemplo, con fecha 1 de septiembre de 1972, que Robledo Puch mantiene su celda en pésimo estado de higiene. En 9 y 24 de septiembre de 1972, su conducta es negativa, debiendo ser en todo caso llamado a la atención porque falta, la verdad, dice el informe, tratando de burlar la buena fe del personal que estaba a cargo de su custodia. Mario Oscar García, inspector general y ex jefe del servicio penitenciario de la provincia de Buenos Aires, conoció de cerca la mente de Puch y hoy considera que, habiendo cumplido su condena, debería estar en libertad. Por primera vez, luego de 45 años, habla de su experiencia junto a Robledo y las internas de las penitenciarías del país, una deuda pendiente que nadie supo cómo ordenar y convertirlas en centros de recuperación de los convictos. Nunca empecé la violencia. Y para el Bradí en medio de Unidad 9, el 7 de julio de 1973, Unidad 9, un penal que estaba en el centro de la plaza, un penal de seguridad, que era la cárcel modelo en ese entonces, nunca en ese abierto, tampoco rompí nada ni lastimé a nadie para él. Bueno, me llama la atención adentro de lo que es este informe Mario García, su mirada, porque usted ha jugado al ajedrez con Robledo Puch y en esa decisión, digamos, de decir si tiene que estar en libertad o no, frente a la ley, donde ya cumplió su condena y donde podría estar liberado, usted es de los que opina que él tendría que estar en libertad porque hay criminales peores que él adentro de la cárcel. No es simplemente por eso. Yo creo que una persona en 46 años detenido, lo de la mirada, yo no noté eso que notan algunas personas. Al contrario, lo vi muy parecido al pibe que hace la película, el pibe de la película, es bastante parecido. Un pibe lindo que... Yo no le vi ninguna de esas cosas. Y yo me crié en la cárcel. Yo de los 17 años que entré a la escuela penitenciaria, a los 18 era oficial, hice toda la carrera dentro de la cárcel. He conocido los delincuentes más tremendos que se conocen. Y yo no dudo de la capacidad y de los informes de los peritos, de los médicos, porque no me meto en esos terrenos. Pero yo considero que cuando se llega a una etapa de estas donde una persona estuvo 46 años presa, demonizarlo, diciéndole el chacal, yo creo que esas cosas no corresponden. Si usted tiene que describirlo a Robledo, ¿cómo lo describiría? Si lo tiene que describir. Como un detenido, más. En mi caso... Pero su sensación, digo, al conocerlo... No, yo lo conocí fugazmente. O sea, que yo a Robledo no lo vi más desde que se me fugó. Sí, pero... Tuve tres días con él, cinco días. Pero acá estamos hablando de una persona o de un ser que, de acuerdo a la condena, por lo menos tiene 11 muertes en su haber. Sí. Nosotros lo que no tenemos que hacer, por lo menos en mi caso, como penitenciario, es hacerle un doble juicio. El penitenciario lo que tiene que tratar es de que esa persona salga mejor de lo que entró. Ese es el fenómeno. Él está mejor de lo que... No, no lo sé. No lo sé porque yo me fui. Yo me retiré en el año 76. Ahora, ¿la cárcel argentina tiene la posibilidad de que una persona salga mejor? Digo, porque se habló de tortura, se habló de picanas, se habló de un montón de... Por supuesto que sí. ...de momentos difíciles que pasó. Por supuesto que sí. Yo he conocido y he participado de ese tipo de acompañamiento. Ha habido presos, en el caso de Salomón, que ya no existe, considerado un psicópata perverso. Salió con el artículo 18 y no se supo nunca más nada. Pero en el caso de él, que él no quiso estudiar, que tiene conducta... ...en una celda de aislamiento, Salomón. Y le habían aconsejado una lobotomía para quitarle la agresividad. Y por oposición de la hermana, de él, no la llevaron a cabo. Y por la gran capacidad de los psiquiatras que me han acompañado en mi tarea durante ese tiempo, y que quiero recordar en este momento, Ángel Gabriel Rezúa, que está fallecido. Que eran unas cosas tremendas. Y que jamás harían una... una observación de esta naturaleza porque estaban adentro de la cárcel. Claro. Una cosa es opinar un psiquiatra, con todo el respeto, de adentro de la cárcel y otra de afuera. Usted dijo que vio la película. En la película siente que está reflejado Robledo, el Robledo que usted conoció. Yo lo que digo es que, por ejemplo, en la fuga no está reflejado porque se me fujó a mí y yo si hay tiempo los cuento como fue. Cuéntelo. Perfecto. Cuando se hace el motín en Sierra Chica, que esto también es importante, la descomposición de las cárceles comienzan... Había un tipo de disciplina que le permitía a uno trabajar con el preso, mejorarlo, la comida, el médico, las cosas. Eso se... Hubo tiempo que se llevó a cabo eso. Comían muy bien, no entraba nada de afuera, comida. ¿Y qué pasó después? ¿Qué cambió? A partir de Cámpora, que empezó a alargar los presos indiscriminadamente, cualquier detenido largaba la calle, se produjo un desajuste en las cárceles. Los presos no querían salir en libertad porque, de acuerdo al contexto de ese tiempo, temían que la policía los matara. afuera, una vez que estaban afuera, preferían estar adentro. No, pedían que venga la familia primero porque si salían de noche, o sea, eso podía haber sido una cosa útil, el sistema abierto de cárcel, a un preso que está encerrado, acostumbrado a estar encerrado, largarlos de golpe a todos juntos, es un... No es locura. Bueno, es un shock interno. No, es una cosa que es irrealizable porque entre ellos tienen problemas, hay que solucionar de todo tipo, este... En ese tiempo se arreglaban con la faca... Perdón, usted tiene que ver con el estudio de la psiquis y también de la mente. ¿Pasa eso? ¿En dónde? En un ser humano que está encerrado mucho tiempo de buenas a primeras dice, te vas mañana. ¿Qué pasa con esa persona? No, no modifican nada la estructura de la personalidad. Uno tiene que estudiar bien, hacer un extenso psicodiagnóstico un diagnóstico clínico y ver qué tipo de patología tiene. Y Robledo Puch tiene una patología que es totalmente irrecuperable, es un psicópata. Eso consta en el informe psiquiátrico y yo le puedo decir las características que coinciden perfectamente con ese cuadro. ¿Es decir que él no podría salir y llevar una vida normal entre comillas volvería a reincidir en sus delitos? Bueno, eso no se puede afirmar. Pero la semana pasada cuando se hizo el programa vino una peritografóloga. Sí, está ahí. Belén Castellino, la tenemos ahí. Con la peritografóloga coincidimos exactamente en la descripción del cuadro. Y esa carta está escrita ahora, no está escrita hace 20 años. Tiene un índice de agresividad que no se ha resuelto, no es accesible a ningún tipo de tratamiento, no tiene sentimiento de culpa. Pero García dice que hubo otros presos más peligrosos que salieron y que después no delinquieron. ¿Me permite un segundito? Sí. En 46 años, en 46 años detenido en esas cárceles, motín por medio de esto, nunca lesionó a otro preso. Teniendo mucha oportunidad de matar, en el motín famoso de los 12 apóstoles, él se fue a la iglesia para no, se recluyó ahí por temor o por lo que sea. La falta disciplinaria que ponen ahí, esas son, discúlpeme, pero son hasta medio cómicas, por estar asomado en la ventana. Sí, en una cárcel de máxima seguridad. ¿Cómo no se va a querer asomar la ventana? No te he escuchado, Gustavo Carabajal. Pero el problema es este, no es si va a hacer, es lo que hizo. Once crímenes, sopletear una cara y quemarla y los dedos, balear a un bebé. La condena es por lo que hizo, no por lo que puede hacer. Pero por eso ya la cumplió. Pero ya estaría cumplida. No, es perpetua más reclusión. Yo reconozco el tema con el artículo 52. Bueno. Pero escúchame una cosa, yo creo que cerrarle, porque si no, tendríamos que hablar de pena de muerte directamente. Si una persona, no existe la posibilidad, aunque sea el 1%, o está viva esa persona, de que pueda recuperarse, más allá de, que es un psicópata, o lo que sea, yo conocido psicópata que se aniga. García, usted, si yo le leo esto, que son informes que firmó el doctor Osvaldo Raffo cuando le hizo el peritaje psiquiátrico y psicológico a Roberto Puch, ¿lo soltaría si escucha que, según Raffo, la peligrosidad del interno Carlos Eduardo Roberto Puch es de grado superlativo y en esto hay acuerdo entre todos los autores y escuelas criminológicas? Y dice, además, antes de su detención, el acusado no vivió en sociedad sino injertado en ella disimulando su anormalidad. ¿Usted lo soltaría? En primer lugar, no depende de mí eso, pero si sirve mi opinión, si sirve mi opinión, porque escuché también que por ahí se dijo, ¿usted lo llevaría? Yo si Robledo Puch quiere venir a mi casa y sale, vivo en Plaza, paso 41 en La Plata, y después me lo llevo a su casa. ¿Usted lo llevaría? Me lo llevo a mi casa. El sábado la pregunta fue esa, si se lo llevaría a vivir a su casa. con muchísimo gusto. Y ahora, si es posible, yo no sé si Robledo Puch mira esto. ¿Lo está viendo? Sí, lo está viendo. Le voy a decir una cosa, si Robledo Puch tiene memoria y se acuerda, y usted también lo puede averiguar, Ventura, en siete días, en la revista Siete Días, creo que estaba Chiche Hebrun, algo así. Sí, Chiche. Chiche estuvo en siete días. En Siete Días estaba Chiche. ¿Sí? En Gente estaba Chiche. Para mí era gente, el director de Gente. No lo identifico. Mira, si me está mirando Robledo Puch, él sabe que está vivo por mí. ¿Por qué? Eso es lo que dijo en la revista Siete Gente. ¿Por qué? ¿Por qué? Por lo que quería explicar que todavía no lleva a cabo. Cuando se hace el motín en la cárcel, que yo me canjeo por 16 rehenes, salen 16 rehenes de la cárcel tomados como rehenes para justiciarlos. Y entré yo. Y usted reemplazaba a los 17 rehenes. Exacto. ¿Y sabe qué dijo el ministro que estaba afuera cuando solucionaba el problema de Sierra Chica? Estuve un mes y medio rehenes. Un mes y medio. ¿Cómo la pasó? Me juzgaron con la soga en el cuello, los presos, y tuve la fortuna de salir sobreseído porque me dijeron ¿Usted no es ladrón? No estaban equivocados. Usted nunca, en estos términos, nunca avanzó a una hermana nuestra, a una madre. Nos daba visitas cuando estábamos en un cel de aislamiento que no correspondía la visita de contacto con la madre. Y en ese mismo acto como era tanta la descomposición que había, los mismos presos me designaron director de la 9. Conmigo adentro como rehenes, me absolvieron y me designaron director. Y yo salía bajo palabras de honor como hacían los artículos 18. ¿Pensó que lo mataban cuando entraba? No. O sea, yo viajé de Sierra Chica, en el viaje uno de Sierra Chica, más con un vehículo en ese tiempo, demora un rato. Yo, en la cárcel, nunca un preso me hizo ser. Estuve siempre dentro de la cárcel y tengo motines de todo tipo. En el hospital en el bus psiquiátrico de Romero, todo. Que puede, puedo haber tenido suerte, seguramente. Este, yo, muchas cosas que se hablan con respecto a la cárcel y todo. La suerte lo acompaño una vez, dos veces. Pero nunca temió por su vida, digo, porque rehen, un mes y medio. Le cuento. Sí. Cuando, pasaron unos días que yo estaba, los días exactos hace muchos años, no me acuerdo bien, los presos estaban todos sueltos y armados. Con una faca así, pues, estaban todos sueltos en la cárcel. Así se manejaba la cosa. Y había delegados que eran los que manejaban la situación que en ese caso vendrían a ser mis subalternos. Y los presos se habían comprometido conmigo que no se iban a fugar. Pero cambió todo, García. Hoy es otra cárcel, son otros presos. Por eso Robledo no quiere salir de Sierra Chica porque en Sierra Chica se siente respetado. Él no quiere ir a otra cárcel. Y le hago una pregunta. Pero no estoy de acuerdo. Usted sabe que acaba de, con lo que dijo recién, acaba de convertirse en la llave de la libertad para Robledo Puig. Ojalá. Si yo, si dependiera de mí. Porque Robledo Puig no está libre porque no tiene vínculo con nadie afuera. Pero escúcheme, bueno, ahí ha fallado bastante la parte que le corresponde al servicio penitenciario para preparar una persona para que esté en condiciones, ya sea los asistentes sociales, lo que sea, para conectarlo con alguien. Él tiene su familia en Paraguay y dicen que el padre antes de morir habló con esos tíos y que ellos lo recibirían si él tomara la libertad. El tema es que ningún juez quiere firmar esa libertad porque tienen miedo a la condena social también. Bueno, si un juez tiene miedo a eso, hay que tener cuidado. Y también en las alianzas. El juez es la última instancia en la libertad de un ser humano. Por eso, yo, por ejemplo, a Robledo Puig no le reproché la fuga. ¿Por qué? Cuando Robledo Puig regresa, él se fugaba con otro preso que se llamaba Zika. Sí. Tiró el gancho en eso, la película está saltada que tiene una agilidad. Ellos estaban en la enfermería. Ellos estaban en la enfermería. No había, estaban todos sueltos, estaban en cualquier lado los presos. ¿Y cómo tenían un gancho y las sábanas? Si era de ellos la cárcel. ¿Pero por qué usted nunca le reprochó la fuga si realmente estaba haciendo algo que primero no estaba bien, que podía ser un peligro para la sociedad? No, él se fugó. Se le fugó a los presos, no a mí. Ese era el pacto que tenían conmigo. Entonces cuando regresa lo iban a matar. O sea, ¿usted hizo un pacto con Robledo? Con todos, con los cabecillas. Si yo estaba de rehén y me designaron ellos director de ahí y las autoridades, no digo que el ministro dijo, está solucionado el problema, dijo, de la cárcel. Así se vio, estaba Roberto Pettinato, de director. que es el padre de... Un showman, una cosa indescriptible. Y bueno, Robledo Puch, Sica, ese que quedó abajo, que tiró dos o tres veces el gancho, los presos fueron a matarlo. Vamos a contar un poquito cómo fue la historia, digo, para la gente, que él se escapa con Sica, hace con una sábana y un gancho, se sube al paredón, cuando está subiendo con ametralladoras lo bajan a Sica y Robledo cae para el otro lado. No, 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 tiran los tiros, Sica ya disparó después porque tiró dos o tres veces el gancho y no tenía la técnica para engancharlo y lo descubrió el vigilante y se volvió. Cuando se vuelven los presos, lo tenían para matarlo y entré yo y lo llevé a Sica, la guardia exterior, y lo hice posar en una columna así con cosas para que no lo maten y a Robledo Puch lo hice cuidar con uno que cuando iba a tribunales llevaban la causa en un carro, así, el loco Chavino. El loco Chavino era una cosa impresionante como delincuente. En la 9 mató a José José, un compañero de él, lo asesinó en el patio de recreo que yo también estaba en esa oportunidad. y le dije al loco Chavino y voy a contar una del periodismo si tengo tiempo. Sí. Te doy esta llave y lo cuidás a Robledo Puch. Lo ponés en una celda individual y que no lo toque nadie. Me tuve que valer de un pesado de eso para que Robledo Puch esté bien. Por eso él le dice en la revista Gente, yo estoy vivo por el jefe García. Y es cierto. Es cierto, ojalá que se acuerde, me gustaría que me conteste, que diga. Lo veo como sorprendido. Es una historia que realmente no conocía, pero me quedé pensando un poco. El señor tiene una historia de vida muy especial. Es algo por lo cual no hemos pasado ninguno. como nadie ha estado toda su vida entre delincuentes y tratando de manejarse con toda la violencia que allí hay, allí adentro. Entonces, realmente tiene una mirada muy diversa del común de la calle que a lo mejor lo sorprende al resto. Yo lo comprendo al señor, pero no participó para nada de su opinión porque es cierto que Robledo en la cárcel puede no ser una persona peligrosa porque no es una persona de enfrentar el conflicto. Nunca saltó de frente, nunca se peleó, que yo sepa. Es un hombre que siempre ha matado por la espalda y durmiendo. Y cuando se escapó... No, siempre, a los 22 años. Bueno, siempre, siempre lo que... ¿Sabe cuánto tiempo dormido hubo en la cárcel en 46 años? Sí, un montón, seguro. Pero tampoco lo vamos a felicitar porque no mató a nadie durante estos 46 años. No, es que... A 11 personas y fue juzgado por eso. discutiendo eso. Yo, la situación de este momento, yo no estoy dudando de que lo condenaron mal, que es un fenómeno, que es un chico bueno, nada por el estilo. Creo que para un ser humano estar 46 años preso es un tiempo... Me da la impresión... Y hay riesgos y hay riesgos que hay que correr. Me da la impresión... Lo tienen que correr el juez, el que sea. Y coincido con Lizardo Moure en esto que la condición de Mario García no es una condición de todos. No. A lo mejor es común todos los peritos, es común el psicólogo, el psiquiatra, el analítico... Pero él convivió. Él convivió. Pero él tenía, digamos, el cara a cara permanente adentro de la cárcel. No es que miraba de afuera. Él estaba adentro conviviendo cara a cara con los delincuentes. ¿Cómo hacía para ser respetado de esa manera? ¿Por qué lo respetaban? Vos sabés que no me lo explico. Es un fenómeno. Yo vine acá a este programa por mi hija que está acá, Andrea. Sí. Porque cuando veía el programa y por ejemplo hablaban de la fuga de la película y qué sé yo, van a creer que yo les macanee. Cuando ellos van a creer que les macanee de Robledo Puz. Entonces lo hago público porque no lo cuento tampoco como una hazaña. Yo, este, mi vida, yo empecé a los 37 años fui jefe del servicio penitenciario de la provincia no por política, de carrera. Inspector General llegué. Pasé por la cárcel de Azul, la cárcel de San Nicolás, dos veces en Sierra Chica, cuando se inauguró la 9, yo fui a la 9, me llevaron a la 9. Y lo tomé como una cosa natural. Para el afuera, después que pasó mucho tiempo, me he dado cuenta que eso que vos me decís. Claro. Es real, no sé por qué. A ver, lo veo contagiado, Fargi. Este, a ver, lo que yo pienso es, el señor vivió siempre adentro de la escena. No puede tomar una distancia como tomamos nosotros que somos peritos. no puede hacer un cuadro clínico porque no sabe ni está en condiciones. Seguía por la buena fe, por la empatía, digamos, y posiblemente ha transmitido eso a la población carcelaria y la población carcelaria lo ha respetado. pero esa es una versión que a mí me parece un tanto ingenua. Si tiene que salir o no tiene que salir, lo que hay que, lo que hay que evaluar es el estado de él. No, no, no. El estado de él es ahora, si salgo, voy a matar a alguien. Lo dijo él, no lo digo yo. Es mi opinión. Lo que yo dije es mi opinión. Yo respeto, cada uno tiene el informe, el juez mismo sabrá lo que tiene que hacer Yo lo que le digo es que demonizar después de 46 años no es muy importante. Ni demonizar ni decir pobre señor hace 46 años que estoy. No, no. Sí, eso sí. Eso es humano. ¿Sabés qué me puede haber pasado a mí? ¿Qué? ¿Qué puede haber pasado? Que le he arrimado humanidad al preso. Seguramente sin darme cuenta. Está bueno eso. No solamente a Roberto. Sí, a mí me parece. No, es fundamental. A mí me parece que tiene que... Yo, por ejemplo, un preso estaba enfermo y me fijaba si le daban los remedios. Y me he ganado eso por ese motivo porque era mi trabajo y lo quería saber. La cárcel no es un modelo de resocialización. A ver, Carabajal, vos entendés esta materia. Es probable que hubieran estado mejor. Lo que me encontré con Roberto Puch, el ser humano que me encontré cuando estuve con él hace 10 años, fue producto del sistema. Un sistema que fracasó en tratar de convertir en una persona sociable a un ser que es completamente antisocial. Totalmente de acuerdo. Robledo Puch es no un peligro para sí mismo, es un peligro para terceros. Y lo que vi ahí es una persona que realmente lo único que quiere es decir que es inocente, que no mató a nadie, cuando los hechos demostraron lo contrario. y me parece terriblemente cruel y real y desgarradora la imagen y la historia que está contando Mario de la cárcel. Porque es una parte de la historia que nadie quiere ver. ¿Por qué? Porque en la cárcel están los criminales y se convierte en un depósito de personas. Nosotros acordamos la de la cárcel por Roberto Puch, pero ¿cuántas historias hay como o peores que la de Robledo Puch? Tenemos para un montón de programas. Ahora, una pregunta que tiene que ver con la fuga concretamente. Siempre se dijo que si no había una connivencia de la policía nunca se podría haber escapado Robledo Puch. ¿Es solamente que él quiso salir y agarró la sábana y el gancho? En una cárcel el funcionamiento de una cárcel normal se hace el recuento a la mañana, se hace al mediodía, se hace a la noche a recontar los presos si están, si no están en la celda cerrada. Así era como se trabajaba. Por eso que puse a partir de una determinada fecha el cambio que hubo y el... Ninguno de ustedes nunca va en una curiosidad a Marcos Paz o a alguna cárcel de ese y ven cómo comen. ¿Ven lo que comen? Yo no solo he ido sino que he comido en cárcel. No, no, en esa, en esa. En Marcos Paz por ejemplo le digo la sensación que me llevo a la cárcel primero pero es de una frialdad tremenda. Totalmente. Y otra cosa que me he llevado el sabor a querosén que tienen los utensilios de la comida. Supongo que deben lavar con con querosén. Eh... Con ver cómo comen nada más no hay que fijarse mucho este que se pueda reeducar una persona en semejantes condiciones. ¿Malas condiciones? En semejantes condiciones nosotros nosotros en un determinado tiempo por eso que marco un espacio este donde estaba la colaboración teníamos había psiquiatras que estaban adentro de la cárcel codo a codo con nosotros y me voy a acordar de uno el doctor Montero Vázquez Ojeda a Spadari que han hecho estudios en Robledo Puig también que eran una eminencia y seguramente deben tener coincidencia con Rafa eso no yo no he coincidido a veces en la junta de selección de los artículos 18 se hacía un médico psiquiatra así era un médico psiquiatra el jefe talleres el jefe de la unidad el jefe penal y algún sociólogo o psicólogo si no era por unanimidad no salía el preso con el artículo 18 y han salido presos con el artículo 18 que le faltaban 20 años para cumplir la condena y que eran psicópatas perversos y volvían y volvían volvían sí además otra cosa yo que por ahí le cuentan una vez ese psiquiatra Rosúa en Romero se fugó un preso entonces nosotros con el caso se fugó ¿sabes qué me dijo el psiquiatra? me dice Mario no lo tomes como una cosa negativa ese tipo se puede curar está buscando la libertad me quedó para siempre cuando se fugó se fugó Robledo Put no se lo reproché yo cuando vi no 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 lesionó a nadie un psiquiatra que tiene una postura y una mirada completamente diferente a usted sí es decir para soltarlo hay que correr un mínimo mínimo riesgo las pruebas caligráficas que hizo la grafóloga el discurso de él apunta a que no está en condiciones de salir no importa que haya pasado 46 años el hombre siempre te regalo a usted no le importa porque aparte la psicopatía si usted agarra cualquier libro de psiquiatría también se denomina personalidad antisocial ahora Barreda salió libre Gilla Murano mató a todas sus amigas salió libre digo para repensar un poco lo que dice García porque no hay un montón de casos quizás también públicos en donde salieron libres y hay un montón sueltos perdón dos segunditos hay un montón sueltos yo tengo 80 años inclusive inclusive no voy a hacer nombre porque no soy sonso que son peores que Robledo Puch y que han hecho cosas peores que Robledo Puch y algunos hasta diputados perdón y algunos hasta diputados diputados en la actualidad así que es la actualidad va a dar para otro tema me preocupa García ¿no? ¿eh? me preocupa ¿en qué sentido? me preocupa bueno toda la historia que deja traslucir escúcheme me llamo Mario García siempre se lo quiere llevar a Robledo Pucha a vivir con usted con todos los presos que yo me encontraron en la calle de que me jubilé me jubilé a los 38 años me retiré a los 38 años que era cuando podía empezar a ya había hecho ¿pero por qué se retiró esa edad? ¿eh? ¿por qué se retiró? porque cuando vino el gobierno militar yo estaba yo estaba de gobernador Calabro que fue el que me puso de jefe de servicio no quise estar en el gobierno militar sino capaz que ahora estaría preso ¿en contra de los militares o de las políticas que iban a dar? no, 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 no era tanto el respeto de ese gobernador hacia yo tengo fotos que en algún momento la podemos pasar de Calabro tomando mate con la que era gobernador ¿cómo vio ir a la casa? no, venga venga conmigo tomando mate con las detenidas que en ese tiempo se denominaban subversivas tomando mate con el gobernador voy a aportar un nuevo soporte informativo y tiene que ver a lo mejor para usted que tiene un análisis en cuanto al espíritu de una persona y tiene que ver con lo que reza la ley con relación a los detenidos y cuál es la postura y el fundamento que esgrime Robledo Puig del por qué él se considera inocente y además considera haber cumplido una condición que tendría que estar en libertad lo escrito por lo legal está escrito en tinta de puño y letra lo escrito como pensamiento propio está escrito en lápiz ¿qué significa? es un análisis psiquiátrico del año pasado porque en el concepto y la mirada de opinión propia muchas veces se corregía con goma para volver a ser escrito así que vamos después después vamos a incorporar a Belén Castellino Belén Castellino es la grafóloga que la semana pasada nosotros presentamos aquí que hizo el análisis caligráfico de lo que es la letra y también la firma de Robledo Puig pero vamos primero al análisis psiquiátrico de Robledo Puig del año pasado donde está el análisis oficial en tinta lápiz la letra y también el pensamiento de Robledo Puig de qué manera refutaba lo que decían los analistas psiquiátricos lo vemos la siguiente pericia fue emitida con fecha 7 de julio de 2017 evaluación psicológica social y psiquiátrica informe de pericia curso y contenido del pensamiento organizado y coherente rígido adherido a una idea le resulta muy dificultoso pasar a otra lo que condiciona fuertemente su conducta nada más erróneo y contradictorio puesto que juego ajedrez habitualmente y el juego como en la vida no permite aferrarse a una sola idea de hecho el juego exige apelar a distintas variantes y la vida lleva a tener que contemplar distintas alternativas y adaptarse a otras circunstancias ya que la única verdad es la realidad afectividad frialdad distanciamiento afectivo expresión efectiva de hostil a malévola baja tolerancia a la frustración aquí parece ser que los sabios de la mente han olvidado que vivo en una cárcel peor aún en un penal que he sido echado a una cárcel y que no es el ambiente propicio para cultivar amistades en cuanto a la expresión estoy convencido que se predica con el ejemplo y que la frenología está de modé diagnóstico presenta personalidad psicopática no se considera la personalidad psicopática antisocial una enfermedad se trata de problemas referentes a la forma de vida del sujeto en relación a su modo de ser sus características negativas se manifiestan en sus relaciones con los demás en su afectividad y en su conducta pareciera que la licenciada nunca escuchó el refrán el que se quema con leche cuando ve una vaca llora indicadores de personalidad elevado nivel de narcisismo fallas en la capacidad de empatía sentimientos de omnipotencia ausencia de sentimientos de culpa tendencia al ocultamiento y la mentira no se evidencia alteración de la conciencia ajusta su conducta a las circunstancias que lo rodean no creo que la conclusión de los terapeutas sea ni concluyente ni definitiva cualquiera diría que viven en la suiza de la seguridad y no en la argentina de hoy en cuanto a lo agresivo cuento la siguiente anécdota durante la extensa entrevista tuve la necesidad de solicitar permiso para pasar al excusado abruptamente abrieron la puerta un custodio para decirme perdón lávate las manos después porque si no no podemos seguir por supuesto respondí y utilicé el jabón pregunto ¿Hubiera sido agresivo responder que en mi casa mis mayores me educaron bien y que la recomendación estuvo de más? según Batcher 1999 los individuos con este tipo de perfil pueden mostrar una notable desconsideración hacia las normas y valores sociales son antisociales y responsables con valores éticos inestables suelen presentar dificultades legales o problemas laborales pero Batcher no sabrá nunca que utilizaron su pensamiento abstracto sobre un individuo que ingresó a la cárcel a los 20 años recién cumplidos y que aún a los 65 años de edad continúa en prisión capacidad de establecer vínculos sociales interactiva con el personal del servicio penitenciario predomina una mirada persecutoria del mundo exterior ausencia de vínculos afectivos ausencia de angustia ante la pérdida y ausencia de los mismos mi angustia está enfocada en el asma y en la época que sufro diariamente la opinión pública ignora que estoy muy enfermo y ya se sabe los jueces NIMU vínculo de pareja refiere a haber tenido una pareja cuando tenía alrededor de 20 años con quien mantuvo una relación de dos años primero una relación de noviazgo que no es lo mismo que una relación de pareja como pretende la terapeuta segundo soy virgen aún participación en actividades recreativas juega al ajedrez y mira televisión en mi vida en libertad natación remo y rugby digo esto porque no sé qué piensa la terapeuta acerca de lo que puede hacer hoy un hombre enfermo de 65 años derechos políticos capacidad de comprensión de sus derechos y sus deberes cívicos estoy inhibido de mis derechos cívicos y los magistrados violan la constitución violan todos mis derechos los pisotean y se defecan sobre la ley escrita trabajar posee capacidad intelectual y física para desempeñarse en una actividad laboral acá la terapeuta y licenciada se defeca en mi historia clínica ya que hay días en que no puedo ni caminar sin quedarme sin aliento se evidencia en el sujeto evaluado los efectos de un proceso de prisionalización presenta ruptura con el mundo exterior desidentificación con la sociedad adaptación al medio carcelario desvinculación familiar identificación con el desarrollo social el mundo carcelario es su red social no presenta interés manifiesto por la reinserción social y se proyecta en el futuro viviendo dentro de la unidad penitenciaria todo lo cual no es cierto pero claro el hombre es mentiroso rezaba la antigua locución latina y la licenciada no es la excepción bueno está muy concurrido lo que es el estudio de Secretos Verdaderos gente que entra que sale que quiere ir al baño y que a lo mejor cuesta reunirnos porque es un programa donde hemos buscado todas las cuerdas para que la música suene bien y para que lo periodístico también sea bien escuchado hay que escuchar y observar lo que es la opinión de todos entonces le quiero le quiero hacer una pregunta fundamental a Farshi psicólogo psiquiatra y que tiene que ver con el análisis de mente y espíritu ¿por qué tiene tanto miedo Robledo Puch a digamos que se lo defina sexualmente ¿por qué tiene miedo o se queda contrariado cuando lo tratan de gay? para mi gusto tiene una homosexualidad que no está asumida ese es el problema ¿con qué cosas se da cuenta que tal vez le pasa? ¿con qué cosas o con qué actitudes a usted se da cuenta que él tiene una homosexualidad no admite reprimida no estuve con él no tuve ninguna entrevista no lo conozco pero es típico cuando una persona este no está asumida se lo va a negar y García usted que lo conoció habló de la sexualidad la semana pasada hubo una versión que decía que él pidió ir al pabellón de homosexuales porque a mí eso no me cierra no es una versión no es una versión le digo está volcado en el informe justamente hizo Raffo que cuando le preguntan sobre su sexualidad Robledo Puch dice que en realidad había querido ir al pabellón de homosexuales porque ahí la pasaba mejor pero no porque fuera homosexual y esto no fue una versión sino que tuve la oportunidad de leer todas las 25 páginas que tiene el peritaje que hizo Raffo y ahí Raffo lo destaca y es verdad que en el... corregulado también por Eduardo que fue la persona que me trajo la... y quería que le construyesen una casa adentro eso es cierto le puedo preguntar a García si en realidad en el pabellón de homosexuales se puede sentir un preso más cuidado se la pasa mejor más allá de la sexualidad no existía antes no existía la visita higiénica entonces la homosexualidad era natural no se sabía bien una persona que está 20 años presa si era un homosexual si ellos pedían por una razón de resguardo de seguridad había un pabellón que se colocaban en ese lugar este pero mezclado con lo demás debe haber también seguramente no es una cosa es decir no necesariamente alguien considerado gay debe estar en el pabellón homosexual sino que puede estar digamos con el interno común claro sí claro sí pienso yo que debería ser todo así ahora por razón de seguridad porque por ahí como hay disputas entre ellos de pareja tal vez esté más seguro en esos lugares pienso que también por eso ¿qué sabe de la sexualidad de Robledo Puch? nada ¿nunca habló del tema con él? ¿mucho ajedrez? en el ajedrez se habla mucho no, no además del ajedrez no voy a decir más que esto porque Robledo Puch ha comentado que se dejaba ganar por las dudas que me haya ganado lo doy por ¿quién ganaba más? ¿usted? no, no, no no, no no lo sé hemos jugado muy poco y él hizo ese comentario ¿era buen jugador? me da la impresión que sí no, no, no estoy en condición tampoco de decir porque yo soy medio chambón no, tiene miedo de abrir el juego me parece no, no, no no, no sé no, porque el ajedrez fue una cosa más que nada fugaz así de recorrida y de ir a ver lo que estaba vivo por si estaba vivo este y y a propósito de eso voy a contar una historia de un periodista este que no soy yo no no es usted aclárenlo cuando Robledo Puch vuelve lo reintegran a la unidad 9 después de 70 y pico de horas que estuvo afuera el juez de la causa ordenó que no lo podía ver nadie sin ni el abogado defensor sin la orden de él inclusive escrita y después telefónica conmigo que yo figuraba como director o sea era director de ahí elegido por los precios y de chierra chica pues yo seguí manteniendo el segundo de chica bueno este Robledo Puch me perdí lo que estaba diciendo no estaba contando la anécdota del juez un periodista si este se arrepintió de lo que iba a contar no no mira lo que pasó vinieron de canal 9 a América todos los periodistas con los auricones esos grandes que tenían antes esas cosas venimos a hacerle una nota a Robledo Puch no digo no pueden si tiene la orden judicial no 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 hay orden judicial este nos podemos quedar acá si lo invité a almorzar porque era más o menos la mañana bueno quédense a comer acá va a venir una persona que lo va a ver a Robledo le digo si viene con uno y dice por supuesto esta es la casa del juez acá ningún otro no 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 ustedes fuimos teníamos un comedorcito y pusimos a comer no me acuerdo el nombre de los periodistas ustedes lo deben conocer y en ese por la ventana de la 9 se veía la entrada entra Maidana Roberto Maidana con un con un auricón de eso y pide hablar conmigo dice vengo a ver a Robledo Puch le digo tiene autoridad no el hijo de Maidana trabaja en este canal si bueno lo que cuento me hago responsable este dice vengo a ver a Robledo Puch estoy autorizado no le digo pero denme la autorización hay orden judicial no 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 estuve con Roberto Roberto Pettino era muy amigo era el jefe del servicio penitenciario dice no le digo miren Roberto Pettino tampoco lo puede ver le digo no lo puede hacer ver entonces lo llama por teléfono a Pettinato y viene Pettinato a las 9 le dice hola García que tal dice traiga a Robledo Puch le digo para nota no no se puede Robledo Puch está en una celda custodiado por el loco ya vino que Pettinato lo conocía del servicio penitenciario federal este y me dice no yo le ordeno usted no me puede ordenar usted no me puede ordenar porque esta es la casa del juez y el que manda acá es el juez y hasta que el juez no lo determine lo puede ver y entonces subo al comedor que eso lo risueño y me dice yo que lo iban a venir a ver y digo no no lo vi este esto lo cuento como anécdota para que vean en que tiempo se vivía en que como era como era el asunto te escuché poco hoy si no tengo nada para decir ya lo dije todo en otro programa yo participé nada más que en tomar declaraciones de la católica y hacer las reconstrucciones hoy me estoy enterando de cosas y posturas realmente muy interesantes yo no coincido con García lo entiendo porque vivió tiene una visión totalmente distinta de la nuestra yo coincido plenamente con el señor yo pienso que un hombre que está detenido debe tener siempre la luz de esperanza de poder salir esto es cierto si no está condenado en vida puede hacer cualquier desastre pero hay gente que realmente no puede salir coincido también que hay muchos que salen que no deberían salir porque no hay informes positivos favorables realmente favorables entonces estos son los fenómenos de la justicia y del servicio nuestro pero tengo entendido no lo sé con certeza porque yo no sigo el caso que en el caso de Robledo le denegó la libertad la corte de la nación digamos la provincia la corte de la provincia creo que llegó la nación también me parece pero no lo sé con certeza digamos son palabras mayores esto no se ha tratado a nivel de un juez de ejecución simplemente se ha tratado con todo nos vamos con Belén Castellino hola ¿cómo te vas? hola ¿cómo estás? bien gracias por invitarme nuevamente bueno terminamos de repasar un poco lo que era una de las últimas conclusiones informe psiquiátrico y todo ¿tenés algo para aportar? sí recién me dieron las cartas que fue buenísima tenerlas en carne y hueso porque una cosa es ver el informe en una fotocopia otra cosa es tocar el papel y ver por ejemplo la profundidad que tiene el surco que hace cuando escribe eso significa que tiene una vitalidad importante y que aún así sigue siendo agresivo en la forma de escribir porque el papel realmente está muy perforado ¿no? si no hubiese tenido algo bajo calculo que lo perfora pero además se ve con más detenimiento lo que hablábamos el otro día por ejemplo los rasgos que son sinuosos fijate ahí en la D como comienza en las D ahí se ve lo que yo te decía de posible problema exacto de corazón que lo asocia a lo que vos me decís del asma que tiene obviamente el corazón sufre por esa respiración en todas las D tiene eso fijate además perdón en las D y noto que en la cabeza de la P exactamente donde él apoya el elemento escritural y sale con esa fuerza que sale en la fuerza de física por lo tanto como es motriz y física ahí se nota que está enfermo que tiene un problema allá lo tenés en Puche lo tenés en Robledo lo tenés en muchos lados incluso cuando termina esos puntas de alfiler que hablábamos el otro día que tienen que ver con eso y con el dolor que se autoinflige yo aclaro yo estaba escuchando al señor muy claramente digo bueno dentro del penitenciario de la unidad él tiene una vida social muy acotada que es eso no se olviden que él es un gran a ver para decirlo de una manera suave un gran charlatán él seduce continuamente por eso es querido es típico de psicópata ¿sí? porque es esquizo tiene rasgos de esquizo como hablábamos el otro día esquizofrénico tiene muchos rasgos de narcisista bien de psicópata eso lo tiene el psicópata en sí lo sabe la psicología mejor que yo que él vive seduciendo a los demás una forma de decirlo no sexualmente mostrándole una realidad que él cree un encantador digamos exactamente un charlatán chamullero le encanta es buen tipo ahí viene habla barro de hecho ahí se ve en las mayúsculas las mayúsculas tienen si vos tomas una minúscula como la O la M la I entra tres veces la minúscula esos son los digamos los elementos que tenemos los grafólogos para ver por qué le pasa eso es decir marca la diferencia entre la mayúscula y la minúscula pero a tres a tres grados menos ¿por qué? porque esos tres grados tienen que ver con el inflamiento acá la R la P como yo te decía el otro día lo que tiene la firma ese inflamiento que tiene es lo que él muestra socialmente o sea ahí vengo yo acá estoy yo soy divino soy simpático pero la realidad es que ese inflamiento es puro bla bla porque lo que vuelve a salir es el sadismo donde se ve el sadismo en las jambas de verdad yo te contaba las jambas las J las P los finales a ver vamos a buscarlo vamos a buscarlo a ver si podemos levantar un cachitito yo se lo voy mostrando igualmente hay muchos como si fuera a ver para arriba acá tenemos J claro pero esa es una J más lúscula no se olviden que utiliza una letra tipográfica ¿qué significa tipográfica en grafología? que es una letra está separada de otra pero mucha gente hace eso sí es una forma social de frascarse de no mostrarse como realmente somos a veces es una defensa necesaria del ser humano no mostrar todos los aspectos de su vida y a veces como en este caso es decir cuando se interrumpe el trazo no tiene continuidad exactamente viste la letra imprenta y vos decís yo escribo en imprenta si bueno a vos no te enseñaron ese modelo pero el que escribe en imprenta es porque quiere ocultar ¿quién es? estamos pensando en uno claro no es que quiero ocultar no, yo no ya con lo que me dijiste el otro día estamos vos es que me dice en cursiva mira no lo que quiere básicamente es no mostrarse tal cual es como te decía a veces es un rasgo de defensión si bueno yo prefiero no mostrar no ser súper transparente y a veces como en este caso en un escrito negativo no en uno positivo como puede ser el tuyo en uno negativo tiende a tener estas cosas que es no solo no me muestro sino que disimulo excesivamente lo que me pasa ¿qué le pasa? le pasa el dolor abajo en las J en las P le pasa el dolor por ejemplo cuando escribe en B a ver si lo tengo uno acá acá cuando escribe abajo eso sabés que es resentimiento les voy a contar lo pueden ver en su letra cuando hay arco cuando hay una especie de arco de un triángulo ¿sí? en las letras en la parte superior es del pensamiento es decir rencor y cuando está abajo es decir en forma de B en las letras que no debe estar ahora voy a mostrar una para que veas exactamente es resentimiento atención acá tenemos el cambio es tinta lápiz ¿por qué tinta lápiz? es muy bueno eso yo me di cuenta que en el escrito él ponía citaba específicamente SIC lo que decía el informe pericial digamos y abajo él con lápiz quería diferenciar su opinión entonces lo hacía con lápiz que en realidad es un elemento escritural más no es que cambia por hacerlo con lápiz lo que él quería es dejar en claro y porque dice che pero es re prolijo utiliza una letra super clara no tiene falta de ortografía no porque es así como se muestra el psicópata vos al psicópata nunca lo crees psicópata porque es divino porque es suave es prolijo y además con los años fue en prolijando la letra a ver perdón te quiero refutar si estamos en lo cierto los psicópatas personalidades sobre adaptadas sobre adaptadas quiere decir que tienen un encanto una fascinación y que manipulan siempre el deseo del otro son muy muy hábiles entonces que buen tipo esa foto con el gatito claro como vas a dejar un tipo en la cárcel saca el gatito y pone el bebé al cual le pegó dos tiros saca el gatito y pone el bebé habías dicho que todo lo que sean líneas era como que irían ¿no? en realidad lo que tiene que ver con la letra en la parte de arriba que es lo que se llama el espacio de la letra es el intelecto el misticismo el intelecto por eso él tiene tan englobado todo eso porque es un tipo muy místico en uno de los informes habíamos hablado que en un momento de la etapa de su encierro él había se había volcado a la religión y es normal también que el psicópata se vuelque a la religión porque es una forma de mitigar su culpa porque él no tiene culpa recordemos él no siente culpa cuando todavía aún hoy en la letra no aparece la culpa ¿sí? lo que está apareciendo es yo no fui yo no fui yo no siento ningún resquemor por haber hecho lo que hago y por eso yo digo si yo estaría en mis manos en este momento yo no lo suelto por ahí no hace nada pero todo su aspecto gráfico muestra que él podría llegar a hacerlo esa es la diferencia fíjate este arpón ahí abajo de la jota fíjate lo que son los ganchos hacia arriba las p en 12 la p es la moralidad para llamarla de alguna manera a ver cuando alguien hace una p ahí está la p con el arpón muy bien mira como aprendiste la p con el arpón bien vamos a salir exactamente el gancho en su propia digamos el dolor en su propio pensamiento porque no se olviden que él en alguna manera siente ese dolor siente ese dolor de estar encerrado de no poder hacer lo que él quiere de un montón de situaciones ahora cuando hablaban de la sexualidad y volvemos fíjate la palabra juego Luis la g dividida en dos y con el arpón hacia abajo porque ahí es bastante bastante clara no gracias Belén castellino gracias por tu aporte al contrario este vamos a a vender vamos a dar una vuelta de página también tenemos un material que tenemos que ofrecer sábado siguiente tenemos como en el caso de Robleo Puch un montón de contenido de material que nos ha quedado y que queremos empezar a volcar porque hemos viajado a Italia hemos estado en México también hemos estado en un montón de lados que hemos logrado un caudal que lo queremos empezar a anticipar vamos a anticipar un poco lo que se viene de Luis Miguel Marcela Bastri en un ratito le quiero agradecer a ver no quiero que Alejandro Fargi gracias por estar Lizardo Moure gracias por venir y Mario García este se dio el gusto de debutar en televisión gracias a usted querida teníamos una necesidad en medio una catarsis muy bien este y y